No solamente cuando hablamos de publicidad online, hay que pensar en que, ah, ok, entonces vamos a dejar de hacer todo lo que no sea digital y vamos a volcarnos hacia la parte de internet. No, no es necesariamente así, porque la idea es acá que los medios se complementen, no descartar uno por el otro, sino complementarlos. Esos son unos datos que tiene de Google, donde dice que el 67% de los usuarios que hacen alguna búsqueda online vienen referidos porque han visto información en otro medio. De repente, en el tríptico que les dieron, de repente en un comercial de televisión, de repente en un programa, de repente lo escuchó de alguien, lo vio en un panel, ¿no? Y vemos como acá hay un porcentaje importante que vienen referidos de otros medios y los llevan hacia el mundo digital a través de los buscadores. ¿Recuerdan ustedes cuando hace un par de años empezaron a salir las tiendas retail, tipo Saga Falabella, tipo Ripley, empezaron a anunciar sus tiendas online? ¿Se acuerdan dónde las anunciaban? En televisión, en televisión, en el periódico, en grandes paneles en la calle, ¿no? Exactamente, entonces se complementa, ¿no? Se complementa el uso de los medios tradicionales, obviamente en internet también, se complementa el uso de los medios no digitales con los digitales justamente para generar el negocio. Y es igual como la manejamos o como se puede manejar desde un punto de vista de una pyme que quiera hacer negocios fuera. Porque ¿qué material hay que generar? Tenemos que generar primero la parte de imagen corporativa, toda nuestra papelería, tarjetas, material comercial, guías de producto, de repente manuales, de repente fichas, trípticos, dípticos, presentaciones, ¿no? Y todo ese material en la información de contacto de ese material tiene que estar también las referencias hacia la parte digital, hacia su sitio web, ¿no? Sus correos electrónicos, todo lo que le genere tráfico, oportunidades de contacto, ¿no? Entonces, un poco conociendo cómo los medios digitales nos pueden permitir meternos en mercados segmentados y llevar toda esta potencialidad para generar negocios, nos metemos un ratito en cuatro láminas muy rápidas para ir conociendo algunos datos de cómo se mueven los usos dentro de lo que es la parte digital. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo se distribuye entre edades el uso de Internet en los principales países de Latinoamérica, ¿no? Y vemos que prácticamente entre 25 y los 45 años está el grueso de uso en todos los países. Y esto cada vez más se va a ir poniendo de alguna manera más parejo, ¿no? En la medida que la gente, los usuarios, digamos, los que llegaron tarde y van adaptando el medio, van también migrando de edad, ¿no? Mientras que ya las generaciones de ahora son los conocidos nativos digitales y vemos niños que desde dos años, un año, ya están metidos en la computadora o en la tablet o en el smartphone y saben manejarlo, ¿no? Entonces, importante conocer porque también dependiendo de esto también podemos establecer nosotros los segmentos a los cuales vamos dirigidos cuando estamos buscando potenciales clientes. Si mi negocio está apuntando a vender hacia un consumidor, un negocio business to consumer, ¿no? Me va a interesar mucho este tipo de datos más que una empresa que está enfocándose a vender de negocio a negocio. Sitios de información, sitios sociales, ¿no? A comparación del mundo, que es la parte celeste. ¿Por dónde navegamos? Por los portales de información, obviamente por los buscadores, ¿no? Sitios de entretenimiento, redes sociales, directorios. Fíjense qué importante el tráfico que reciben los directorios, los recursos, porque es ahí donde las empresas también tienen que participar. Sitios de retail, compras online, ¿no? Y, bueno, obviamente acá también algunos usos como el correo electrónico, que acá lo vamos a ver en más detalle, ¿no? Qué es lo que hace la gente cuando está ahí, ¿no? Busca, se mete a sus redes sociales, ve noticias, usa los directorios, usa su messenger, la parte de mensajería, ¿no? Se mete un poco al tema de fotos, viajes, salud. Entonces, es ampliamente variado el uso que se le da a los temas de contenido en internet. Y esto es bueno conocerlo también, porque en base al contenido que nuestro potencial cliente o nuestro cliente está consumiendo, también podemos aprovechar la oportunidad para poner la publicidad en ese tipo de sitio, en ese portal, en ese directorio, en esa red social que esa gente está usando. Entonces, es importante conocer los usos y costumbres de un poco de la gente a la cual queremos llegar, ¿no? Para obtener nuestra publicidad. ¿Cuál es el buscador, digamos, acá en Perú, el buscador que más se usa? Google. Es cierto, cerca del, más del 95% de los usuarios de internet usan Google para, como buscador. Y lo más importante es que lo usan antes de llegar a un sitio web, o sea, como primer sitio, ¿no? ¿Cuál es el buscador más importante y de más uso, saben, en China? Google. Ya no. ¿No? Tenemos, ahí está Baidu, está Kukú. Entonces, si de repente quiero presentarme al mercado chino, ¿me convendría más aparecer en este tipo de buscadores, más que en Google? De repente sí, porque localmente son mucho más poderosos, ¿no? En ese mercado. Entonces, es bueno también conocer cuáles son los sitios de mayor presencia que tienen nuestros mercados de interés, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más que de destino. Muy bien. Entonces, ya vayándonos un poco a la parte, a la parte bonita, para ir conociendo cómo se hace la publicidad digital, la publicidad online. Ok. Cinco formas, ¿no? Algunas, no netamente, no solamente son publicidad, algunas también son parte de gestión, una parte de mercadeo, de marketing como tal, ¿no? De comunicaciones. Pero el componente de publicidad siempre está ahí presente. Entonces, hay que conocerlo desde todos los puntos de vista. No, y se los menciono también, se los menciono porque, por ejemplo, en el punto 2 decimos publicidad en redes sociales. Ah, ok, voy a cerrar mi página de Facebook. Bestial. Pero, si bien se puede tomar como una estrategia publicitaria de comunicación, no es netamente publicidad, ¿no? Y cuando hablamos de publicidad en redes sociales nos enfocamos más en las pautas publicitarias, en los avisos patrocinados, ¿no? En el contenido pagado que se puede publicar dentro de esos sitios, ¿no? Y la próxima semana vamos a ver ya, un poco ya, la parte de estrategia de contenido en redes sociales. Entonces, un poquito para conocer. La parte de publicidad display. Ah, perdón, no lo había mencionado. Publicidad display, básicamente, enfocada en lo que son los conocidos banners. Piezas gráficas, ¿no? Que aparecen en los portales, en los sitios. Algo así como estos paneles, pero los llevamos al mundo digital. O los paneles que vemos en la calle y los llevamos al mundo digital. ¿No? Los banners han evolucionado mucho en el tiempo. Desde ser prácticamente solo una imagen con un mensaje, ahora pueden ser animaciones, pueden incluir video, pueden incluir audio, textos, sonidos, ¿no? Y en la medida que va evolucionando la parte tecnológica, también la parte creativa tiene más amplitud para hacer llegar los mensajes de una manera más impactante. ¿No? Este, ¿para qué me sirve la publicidad display de los banners? Uno, presencia de marca. ¿No? El branding, fortalecer la marca, darme conocer, estar presente. Estar presente mientras el usuario realmente está navegando, haciendo alguna acción. Y generar tráfico, ¿no? Generar tráfico cuando le damos clic, cuando me lleva ese usuario hacia mi sitio web o hacia la presencia online que yo tenga. Lo ideal es a través de un sitio web como tal. ¿No? Y aquí en el tema de los banners, la cosa está ordenada. Acuérdense que el banner fue la primera pieza publicitaria que salió en internet. Estamos hablando de hace muchos, muchos años, ¿no? El IAB, que es la, por las siglas en inglés, de Interactive Advertising Bureau, que vendría a ser la Asociación de Publicidad Interactiva, ¿no? Es la que norma a nivel mundial justamente las dimensiones y cómo deberían trabajarse el tema de las piezas. ¿Y esto por qué? Imagínense que ustedes quieren hacer publicidad de banners en tres sitios distintos y cada sitio tiene el tamaño o la, o la, o la, o ha definido sus, sus espacios de distinto tamaño. O sea, ustedes tendrían que desarrollar distintos, distintas piezas gráficas para cada uno. Entonces, acá la idea era estandarizar que una misma pieza sea común para todos, ¿no? Bueno, este se los pongo como referencia si es que quieren buscar un poco de información del IAB, pero vámonos un poquito acá. Donde más o menos conocemos ya las piezas más comunes o lo que podemos ver. Tenemos el banner, el banner superior, que generalmente está con estas dimensiones, ¿no? El rascaciel o skycrapper, que es un banner vertical, ¿no? Este cuadrado y el botón, que generalmente son las piezas más comunes que encontramos en los sitios, ¿no? Un ejemplo en la vida práctica, lo vemos acá, ¿no? Una pieza, dos piezas, tres piezas, ¿no? La idea siempre es ubicar los banners, ubicar el contenido, la publicidad contextualmente dentro de lo que le interesa al usuario. Y aprovechar el medio gráfico, ¿no? Para fortalecer su mensaje, para llegar con un mensaje de impacto, ¿no? Sobre el servicio, producto, marca, la empresa, sobre lo que ustedes quieren mostrar al usuario. Es una forma, digamos, la primera, la que evolucionó, ¿no? Y tenemos ahora piezas bastante, bastante importantes en todo el esquema de lo que es esta publicidad display, ¿no? Punto siguiente es la publicidad en buscadores, ¿no? En buscadores hay dos formas de hacer marketing. Lo que le llamamos la parte de los resultados, aparecen los resultados orgánicos, ¿no? La parte de lo que se conoce como optimización para buscadores, SEO, por sus siglas en inglés, donde está, acá está, ¿no? Y está la parte, digamos ya, de la publicidad como tal, donde hay que pagarle al buscador para aparecer dentro del resultado, ¿no? Y eso vendría a ser los resultados patrocinados. Los principales buscadores del mundo tienen este esquema de comercialización, ¿no? Tanto Google, Bing como Yahoo tienen el esquema, pero sabemos, sabemos, y ustedes lo han mencionado hace un momento, que por lo menos en los principales, o en la mayoría, en la mayoría de países del mundo, el que más se utiliza es Google, ¿no? Entonces, voy a pasarme ahí simplemente para ubicarnos acá primero. ¿Cómo distingo cuál es la publicidad y cuál no lo es en un buscador, no? Cuando hago una búsqueda y me aparecen los resultados de esta manera. Aquí no se nota mucho, pero esto tiene un colorcito un poquito más rosadito de fondo, ¿no? Entonces, aquí tengo dos tipos de resultados. Los que aparecen de aquí para abajo, que digamos es lo que el buscador, por la misma lógica que tiene, en base a la relevancia de lo que estoy buscando, va a decir, ah, este señor busca Machu Picchu, yo le voy a enseñar todos los sitios web que yo tengo almacenados sobre Machu Picchu. Pero, hay algunas empresas que les interesa la gente que busca Machu Picchu para ofrecer sus servicios, como por ejemplo, vemos acá LAN, American Airlines, ¿no? ¿No? Otra aerolínea, TACA, generalmente aerolíneas, se dan cuenta. Entonces, dicen, si alguien está buscando Machu Picchu es porque quiere ir a Machu Picchu, ¿no? Un poco así pensando con esa lógica. Dicen, entonces, como mi web no habla de Machu Picchu, el buscador, y soy una aerolínea, ¿no? El buscador no me va a poner en las primeras posiciones, porque lo primero, lo relevante que debería mostrar es información de Machu Picchu como tal. Pero dicen, ok, a mí me interesa esta gente, vamos a pagar para aparecer, ¿no? Y dentro de los buscadores se delimitan estas zonas para que esa publicidad pagada aparezca ahí, ¿no? Y entramos ya justamente al tema de la publicidad online en los buscadores, ¿no? Al pago por clic o los resultados patrocinados, ¿no? Lo importante de esto, y lo mencionaba hace un momento con el tema de internet, es que permite posicionarte junto a las grandes empresas. Si segmentamos, si le ponemos un poco de inversión, podemos aparecer, sin necesidad de tener los niveles de inversión que hemos visto ahí, podemos aparecer ahí también, ¿no? Entonces, este tipo de publicidad se trabaja en base a palabras claves, como la que hemos visto. A mí me interesa aparecer, no siempre, porque no quiero aparecer cuando alguien busque ferreterías, pero me interesa aparecer cuando alguien busque, de repente, Machu Picchu, que es un destino del Perú, cuando alguien busque agencias de viaje, o cuando alguien busque las líneas de Nazca, porque es gente que está interesada en viajar, ¿no? Y para, yéndonos al ejemplo, yo como aerolínea quiero aparecer cuando esa gente busque esos términos, ¿no? Cuando busquen aerolíneas, de repente, no me interesa pagar, porque ya naturalmente debería aparecer en los resultados orgánicos. Entonces, es sencillo de manejar. El producto más conocido, obviamente del buscador más conocido, es Google AdWords, ¿no? Que AdWords es el programa, es el programa publicitario de Google, ¿no? Digamos, donde empieza a monetizar todo este tráfico gigante que tiene a través de sus buscadores, ¿no? Y permite crear anuncios sencillos, ¿no? Que generan mucho impacto porque la idea es que sean, tenemos acá tres líneas para convencer al usuario de que haga clic en lo que nosotros le estamos ofreciendo. Entonces, tienen que ser mensajes con muchas llamadas a la acción, que realmente vayan al interés de lo que el visitante, el usuario, el buscador esté buscando, ¿no? Y el modelo de compra, esto es importante conocerlo porque en la publicidad online hay bastantes modelos de compra, ¿no? Es el costo por clic. ¿Qué significa el costo por clic? Perdón. A ver. Si hago publicidad y pongo un anuncio en el periódico, ¿no? Y sale el domingo, hay un tiraje de 50 mil o bueno, 100 mil ejemplares, ¿no? Yo estoy pagando para aparecer en todo el tiraje, pero yo no sé cuánta gente me está leyendo. O cuánta gente después de leerme me va a llamar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de costo por clic, este, digamos, es, se va a pagar solo cuando el usuario le dé clic a este aviso y lo lleve a mi sitio web. Sería lo lógico, si yo pongo acá un aviso, lo lógico es que me lleve a mi sitio web, no me voy a llevar al sitio web de la competencia, ¿no? Entonces, solo pagan, puedo aparecer acá 10 mil veces, pero si esas 10 mil veces han hecho clic solo 100 veces, solo voy a pagar por esas 100 veces, ¿no? Por la efectividad del aviso, ¿no? Y maneja y funciona bajo un modelo de subasta. Cada palabra que yo escoja para aparecer va a tener un precio distinto, ¿no? De repente, imagínense si somos 300 empresas que queremos aparecer cuando alguien pone Machu Picchu. O sea, ¿quién aparece? Entonces, ahí hay un esquema de subasta, ¿quién pone un poquito más, no? ¿Quién tiene una mejor calidad de aviso? ¿Quién tiene un contenido más relevante en el aviso? ¿Y quién tiene un contenido más relevante en la web a la cual lo estoy llevando? O sea, no es solo pagar por aparecer acá y poner cualquier cosa, ¿no? En este aspecto, la herramienta de Google AdWords sí apunta mucho a realmente generar un contenido de calidad, una publicidad de calidad que sea relevante a los intereses del usuario, ¿no? Orientación de la palabra clave, se muestran los anuncios y finalmente se va a la página, ¿no? Y aquí es un poco lo que tanto Google como Hybo justamente buscan y en común han trazado una estrategia para todo esto, ¿no? Básicamente es conectar a los usuarios a través del buscador con la información que quieren, ¿no? Y a las empresas conectarlos con sus clientes o potenciales clientes que buscan ese servicio, ¿no? Perdón. Segundo, vamos a poner el tiempo para no quedarnos cortos ni largos. Genial. Ok. ¿No? Entonces, básicamente la publicidad en buscadores apunta, apunta justamente a dentro del entorno de búsqueda, dentro del interés de la búsqueda del usuario, mostrarle publicidad relevante, ¿no? En base también al negocio que yo tengo y en base a los intereses de esta gente que está buscando información. ¿Ok? Vamos por el siguiente, el tema de las redes sociales. Y aquí un poco lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Las redes sociales, bueno, vamos un poquito con el concepto. Plataformas de interacción que nos permiten un impacto local, global también, nos dan exposición, nos dan presencia, ¿no? Y también nos permiten acercarnos a la gente, ¿no? Entonces, tener una presencia, tener una página como empresa dentro de una red social es cosa seria. Porque nos estamos abriendo, ¿no? Al mundo. Estamos poniendo nuestra empresa a disposición de lo que los usuarios quieran comentar, quieran agradecer, quieran quejarse. Y eso es disposición totalmente abierta. Entonces, el tema de las redes sociales es muy bonito. Todos queremos tener algún tipo de página en el Facebook, en el Twitter o en alguna otra, ¿no? Pero también tenemos que estar preparados para manejar ese tipo de responsabilidad. Porque si alguien me escribe por la red social pidiéndome desde una información tan simple como un horario de atención. Oye, ¿desde qué hora atienden o hasta qué hora atienden? Y no tengo a alguien que le pueda responder inmediato. O sea, imagínense la percepción que se va a llevar de ustedes como empresa, como marca, como servicio. ¿No? Imagínense peor aún si es que en vez de poner una pregunta tan simple pone una queja abierta a todo el mundo. Oye, yo te compré unas chompas de alpaca y a los dos días se descocieron, se picaron, se las comió la polilla. O sea, nos deja mal. Entonces, es bastante responsabilidad que como empresa hay que manejar. Y dentro de lo que es las redes sociales tenemos dos alternativas publicitarias. Una que es, digo yo, igual, netamente publicitaria, algo así como la parte de los AdWords que hemos visto en el buscador. Y otra parte que es un poco más ya de la gestión de la red social. Donde no hay que pagarle al medio, a la red social como tal, sino lo que hay que es invertir en nuestra gestión armando un equipo. De repente preparando gente internamente para que pueda manejar esto. Y la inversión se va más ahí por fortalecer las capacidades internas que en el pago hacia afuera. Entonces, una es la pauta publicitaria que es así como hemos visto en lo que es Google AdWords. Comprar un anuncio, comprar un anuncio en Facebook, ahorita lo vamos a ver. En Facebook, en Twitter, en la red que tengamos. Y la otra es la gestión de perfiles. Como decía yo, no hay que pagarle porque cualquiera se puede crear un perfil en una red social. ¿Cuesta crear una página en Facebook? No, no cuesta. No cuesta por pagarle a Facebook. Pero como empresa sí nos cuesta el tiempo de quien la está haciendo, los recursos que vamos a utilizar para administrarla. Y aquí también en el tema de la gestión de los perfiles hay que tener mucho cuidado. Sobre todo con Facebook porque las otras plataformas todavía no lo tienen, Facebook y Google Plus. Donde ya tenemos perfiles diferenciados para usuarios y para empresas. Digo, mejor dicho, para personas y para empresas. Y muchas veces se confunden y creo una presencia o una página de mi empresa utilizando las funcionalidades de una persona. Solo como ejemplo, en Facebook las personas tienen amigos y las empresas tienen seguidores o fans. O sea, desde ahí nomás entren a Facebook y encuentren alguna empresa que le pida para ser su amigo. Ahí ya está mal enfocada la gestión de la red social. Hay otras cosas también, desventajas o ventajas de todo esto, que igual no son tema para esta sesión, sino de la próxima. Pero se las voy adelantando porque es importante conocerlo. Como bien mencionaba Leslie, nosotros estamos apoyando también aquí con el tema de talleres en las noches dentro de lo que es el programa Ecom de ADDOC, de la cooperación taiwanesa. Y cuando hemos trabajado y hemos revisado con las empresas participantes, o sea, no es que sea una excepción que alguien haya creado su página de empresa con un perfil de usuario. Es prácticamente la mitad de la gente que lo ha hecho de esa manera. Entonces hay que replantear, hay que migrar los perfiles, hay que reenfocar. Porque también hay funcionalidades que son para una y son para la otra. Y que desde un punto de vista de gestión corporativa, empresarial, van a facilitar, obviamente, llegar con un mensaje mucho mejor, más fortalecido hacia las empresas. Adicionalmente, como vamos a ver ahora, que nos va a ayudar también para el buscador, que nos va a ayudar para el fortalecimiento de marca, para generar tráfico dentro de todo este ambiente. A ver, dentro de Facebook, la parte publicitaria, la parte pagada, es esto que está acá. Donde vemos acá los anuncios, vemos cómo las empresas van generando y van creando sus pequeños avicitos con una campaña que le ponen un monto de inversión en un tiempo determinado. Muy similar, muy parecido a lo que es el manejo de Google AdWords. Por otro lado, existe también Twitter, donde también por alguna inversión, que es mucho más alta en este caso, se pueden promocionar los tweets, el contenido que se publica y mantenerlo en primera posición, hay expectante para el resto. Solo por un tema de, para verlo y cambiar un poquito, aquí vemos dentro de la página de Facebook cómo es que se podría crear un aviso. Y es bastante sencillo, se le da clic al enlace de crear aviso, que está en el home. Y aquí decimos, ok, este aviso, cuando alguien le dé clic, ¿a dónde va a ir? Acá yo le he puesto PromPerú. Les cojo aquí, voy a poner una URL o páginas que yo esté siguiendo tenga. Y le pongo aquí PromPerú y van a salir acá. Ok, entonces el encabezado es PromPerú. Y por aquí ponemos, participa de los miércoles del exportador. De repente, inscríbete ahora. Y aquí, ponemos, poner, o sea, un encabezado de un mensaje que no me dé un llamado a la acción o algo que jale mi interés, va a perder mucha fuerza cuando el usuario lea. Entonces, ok, ¿qué le puedo decir a esta gente? Que yo quiero que venga, ¿no? Que yo quiero que venga a participar en los cursos. Puedo ver, le apete algo como, capacítate en exportaciones. Por decir algo, me paseo. Ok, en exportación. Acá. ¿No? Lo voy teniendo. Y fíjense, ya me va armando el modelito de cómo iría quedando, me avisito, acá. Por aquí le busco una imagen, se la agrego acá, ¿no? Y lo voy mostrando. Importante, simpático, sí. Más simpático es esta parte de acá abajo. Decimos, ¿y quiénes quiero que vean esta información? ¿No? Ubicación, quiero que lo vean en Perú, sí. Difícil que alguien vea el aviso de miércoles portador en Ecuador o en Bolivia y se vengan acá un miércoles. Entonces, vamos a enfocarlo, vamos a enfocarlo en Perú. ¿No? En algunos casos se puede incluso hasta localizar la ciudad. ¿No? Edades. Ok. Me interesa que lo vean de los 13 años. No, los miércoles es toro, los niños están en el colegio. O sea, por más que pueda ser un poco de incentivar la vocación exportadora, están en el colegio. Ok, vámonos con gente de 18 para arriba. ¿No? Y fíjense cada vez que yo voy haciendo un cambio en esta parte, cómo aquí, en este sector de acá, este numerito de personas va cambiando. ¿No? Vamos a ver nuevamente la edad. Digamos que de 25 para arriba. Entonces, va cambiando. Y me dice, mira, ahorita, este aviso que salga para Perú a gente de 25 años, sin distinción de sexo, más o menos el alcance sería de 6 millones y medio de personas que usan Facebook en Perú, a las cuales le podría llegar. Y en la medida que vaya poniéndole este tipo de filtros para segmentar mejor la publicidad, ok, por último, no me interesa llegar a 6 millones si puedo llegar a 5 mil o a mil y de esos mil viene el 10%. El 10% cuando son 100, vienen 100, se llena la sala. ¿No? Entonces, hay que acotar siempre la segmentación a quienes quiero llegar, ¿no?, con la publicidad. Pongámonos en el otro caso, queremos que sea hacia afuera, queremos llegar a un mercado externo, ¿no?, decimos, ok, mis productos yo los exporto a Argentina, ¿no? Los tengo en Argentina, podría llegar a 15 millones de personas, ¿no?, dependiendo del tipo de producto que se maneje. Imaginemos que estamos en el tema de carteras para mujeres, ¿no? Ok, entonces, mitad del principal van a ser mujeres. Ok, tirémosle la inversión hacia mujeres y seleccionamos mujeres. Mujeres con capacidad adquisitiva, sí, 25 años de repente puede ser un número, ¿no? Y ya de los 15 millones, creo que me salió, ya bajó a 8, ¿no? Entonces, vamos viendo un poco, ok, gente que está interesada en qué, ¿no? De repente, vamos por acá, en las compras, ¿no?, en productos de belleza, en moda, en artículos de lujo, ¿no? Entonces, se va achicando el público al cual estoy acotando mi publicidad, con 2 millones, ¿no? Y acá lo que me dice, así como hablamos un momento de AdWords, que esto es un tema de subasta, ok, mira, para aparecer, para que tu aviso aparezca a esta cantidad de gente, los precios están entre 0.07 centavos de dólar, ¿no?, y 0.19. Entonces, básicamente, llenando estos datos podemos ir armando una campaña en Facebook, ¿no? Lo importante de esto, más allá de la herramienta como tal, es el tema de segmentación, de poder llegar con un mensaje muy segmentado, muy dirigido, con mucha potencialidad de tener éxito hacia la gente que nos llega, hacia la gente a la cual le va a llegar, ¿no? Regresamos a la presentación. Entonces, les mencionaba que las redes sociales, en la parte publicitaria, en la parte de gestión de perfiles, nos permiten, nos traen algunos beneficios, unas más que otras, dependiendo de cómo lo enfoquemos. Por ejemplo, acá tenemos cuatro columnas, decimos comunicación con clientes, exposición de marca, tráfico al sitio y optimización para los motores de búsqueda, ¿no? ¿Se acuerdan qué era optimización de los motores de búsqueda? Era aparecer en los buscadores sin necesidad de pagar. Y vemos, por ejemplo, que tenemos acá tres niveles, muy bueno, que es el verde, el amarillo, que es bueno, ¿no? Y malo, que en realidad no es malo, digamos que no es tan bueno, que es el rojito, ¿no? Ahí está la letra pequeñita, no la van a poder leer, pero cuando la publiquen, la descarguen, sí va a estar. Y vemos, por ejemplo, cómo dice acá, Twitter, para el tema de comunicaciones con clientes, o el tema de exposición de marca, es muy bueno, para el tema de generación de tráfico y optimización de buscadores, también es bueno, ¿no? Facebook, me dice que es muy bueno en estos tres, pero de repente para optimización de motores de búsqueda no es tan bueno, ¿no? Vamos por acá, aquí otra, por ejemplo, YouTube, contenido, YouTube es contenido, es video, es muy relevante la información que hay ahí si es que alguien la está buscando. Entonces nos dice que para, tanto para comunicación, marca, tráfico y buscadores, al igual que Twitter, prácticamente nos sirve mucho para todo, ¿no? Nos sirve mucho para comunicar, para exponer nuestra marca, nos sirve mucho para optimizar en el buscador, para generar tráfico, ¿no? Y bueno, acá hay otras más que también pueden servir. Ojo, que no las conozcamos mucho acá o que no las usamos acá, no quiere decir que nuestros mercados de destino no las usen, ¿no? Tenemos un Tumblr o el DIC, que en Ortamérica son muy usados, entonces no hay que perder tampoco el panorama de lo que se usa. O un LinkedIn muy específico en temas de contactos profesionales, ¿no? Que también es de las que en este mundo exportador de negocios queremos ver, puede ayudar mucho a aportar dentro de la comunicación y la publicidad, ¿no? Y que maneja también todo un esquema de publicidad dentro de ello. Entonces, como tercero, tenemos el tema de los buscadores. Hemos hablado un poco de lo que era display, un poco también de lo que es el tema de buscadores, redes sociales. Vamos un poco a hablar por el tema de los directorios online, ¿no? Porque podemos tener nuestro sitio web. A ver, voy a adelantarme un poquito y de ahí regresamos. Pero quiero mostrarles una laminita. Cuando estamos en el mundo online, nuestro sitio web se convierte en la representación de nuestra empresa, de nuestra empresa en digital, ¿no? Es donde el usuario, la gente, el potencial comprador debería llegar y sentirse totalmente confiado en la información que encuentra sobre nosotros ahí. Más que en cualquier otro lado. Pero esa información por sí sola, que está en nuestro sitio web, nadie la va a conocer si es que no la ponemos a disposición a través de los otros canales que tenemos. Canales digitales o lo que es como sea online, o canales no digitales, la parte offline. Dentro del online tenemos la parte de search, que son los buscadores, tenemos la parte de la publicidad display, que lo estamos viendo, la parte de redes sociales, de social media, el marketing digital, el marketing online también, perdón, el correo electrónico, el email marketing, los directorios, otros sitios donde publicar mi información, y otros sitios donde publicar también mi contenido. Por otro lado, tenemos obviamente toda nuestra papelería, imagen corporativa, la publicidad que podemos hacer impresa, las ruedas de negocio donde podemos participar, los eventos, la publicidad tradicional conocida como ATL, las ferias internacionales en las que podamos participar, y el marketing directo que podamos trabajar a través del envío de muestras, cartas, brochures, presentaciones, a través del correo tradicional. Entonces vemos un conjunto de herramientas que apuntan tanto al esquema fuera de línea, y al esquema dentro de línea, que deberían buscar que nuestro sitio web justamente se potencie, se convierta en ese generador de negocios. Entonces, dentro de lo que vamos viendo, tenemos nuestro sitio, pero ese contenido hay que distribuirlo. Hemos visto que el buscador nos sirve para publicar nuestro contenido, básicamente los enlaces para que lleguen a nuestro sitio web. La publicidad online, los banners, nos sirve para poner nuestro contenido, básicamente son mensajes publicitarios para que la gente vaya a nuestro sitio web. Las redes sociales, en la parte publicitaria, no la gestión de páginas, nos sirve para poner contenidos, no necesariamente, nos sirve para poner avisos, igual, y jalar la parte hacia el usuario. Pero hay otra parte donde sí nos permite manejar el esquema de contenidos como tal, y lo que tengamos publicado en nuestra web, ponerlo a disposición del resto. Como el email marketing, como utilizar otros sitios o plataformas para poner nuestra información, como son los directorios online, o utilizar sitios de contenido genérico, tipo blogs, o tipo sitios en general de negocios o comerciales, para publicar nuestra información. Entonces, ahora sí, regreso un poquito hacia donde estaba. Y nos vamos justamente al tema de los directorios online. Directorios que muchas veces permiten publicar nuestra información de manera gratuita, y que si queremos alguna información o algún nivel premium, nos van a cobrar. Ese es el modelo de negocio. Pero tenemos mercados virtuales, ferias online, directorios comerciales. De los más conocidos, Alibaba.com, creo que es el marketplace más grande del mundo, con base en China, Europeyes, que también es de todos los países de Europa, las páginas de San Marías en general, como registro de empresas en cualquiera de los países, y aquí algunos otros, como ICI-21, y algunos que son muy orientados dentro de sus mercados. Alibaba, si viene de origen chino, se abre globalmente, ICI-21, que es de origen coreano, también abre globalmente. Y acá vemos algunos, que es el marketplace que tiene PromPerú, la parte de PromPerú de exportaciones, donde se registran las empresas portadoras, pueden publicar sus productos, información, cada uno con su ficha. Igual, el esquema de páginas amarillas, los directorios comerciales que les mencionaba, con empresas locales, para que sirven y apuntan justamente, no solo a generar el aviso publicitario, sino a generar más contenido, ahora vamos a ver un poco más adelante. Los marketplaces como Alibaba, lo mencionaba aquí, categorizados, con amplias categorías, donde las empresas pueden publicar, no solo una línea, no solo dos teléfonos de contacto y un email, no, podemos publicar catálogos de productos, o sea, acá, 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 en esta, en esta. Podemos publicar, o sea, prácticamente una réplica de los productos que tenemos publicados en nuestro sitio web y exponerlos. Y eso que nos va a generar, que el buscador, cuando hablen de mi empresa, que cuando hablen de alexisexport.com, no solo me encuentren en mi sitio web, sino que también me encuentren en Perú Marketplaces, que también me encuentren en Páginas Amarillas, que me encuentren en Alibaba, en Europe Pages, en Compass, en todos los directorios a los cuales puedan participar. ¿No? Como les digo, hay distintos planes, yo no conozco los de todos, pero es bueno explorar, es bueno cuál de estos, por el mercado al que se dirigen, les puede servir más. Si estamos hablando de enfocarnos en el mercado europeo, ok, Europeos podría ser una muy buena opción. ¿No? Compass también, un directorio Business to Business, con muchas ofertas, con muchas demandas también de productos. ¿No? Que manejan, lo importante es que manejan los dos lados. No todos venden, sino también hay gente que compra. Y eso justamente es el Marketplace, el mercado virtual, donde encontramos a ambos jugadores. ¿No? Entonces, importante considerar también dentro del esquema de presencia online, la parte de los directorios que les puedan servir. No digo que todos los que estén acá les vayan a servir, ni que sean los únicos, hay muchísimos más, y dependiendo del mercado al cual se estén dirigiendo, van a surgir nuevas opciones. He dicho. Ok. Vámonos con uno más, que es la parte de correo electrónico. ¿No? Que de repente les... De repente todos los que he mencionado es el más conocido. El correo electrónico es el servicio de internet más usado desde hace años. Y por más que mucho, que muchas veces nos quejamos del spam del correo este que nos llega sin pedirnos y renegamos y decimos que el correo electrónico ya no sirve, es una herramienta potentísima cuando se usa bien. ¿No? Construir, mantener relaciones con los clientes principalmente, y acá es muy importante, ¿no? Es, oye, yo necesito dentro de mi estrategia de comunicación, vía el canal de comercio electrónico, necesito también segmentar, necesito establecer comunicaciones para los potenciales clientes y también comunicaciones para los clientes que tengo, ¿no? Y puedo trabajar para, de repente, para el esquema de los clientes algún boletín mensual, ¿no? Alguna comunicación con las novedades del producto, de repente si tengo alguna mejora sobre lo que ese cliente me ha comprado, se lo hago comunicar, se los hago comunicar a todos ellos, ¿no? Mientras que para mi base de prospectos, de potenciales clientes, gente con la que me he relacionado, de repente en una feria hemos cambiado tarjeta, nos hemos conocido y podríamos hacer negocios, podría cambiar un poco el mensaje y irme más por un lado por la oferta comercial, ¿no? Oye, mira, esto es lo que tengo, tengo estos paquetes, voy a tener estas promociones, ¿no? Para tratar de jalarlo a ese cliente. Entonces, es importante, uno, construir su propia base de datos, eso es lo más importante, ¿no? Porque a partir de ahí, ustedes mismos van a generar esa información, van a poder explotar la información con el conocimiento que van a ir teniendo del cliente para manejarlo. Se complicó el tema, no tenemos clientes, somos una empresa nueva, ok, hay posibilidades, hay empresas serias que permiten usar sus bases de datos para llegar a los clientes, es válido. ¿No? Es válido. También es válido utilizar o colgarse de publicaciones de otro tipo de empresas. Imaginémonos, Promperú hace sus boletines de información y dice, oye, Promperú, tú llegas a 20.000 personas con cada envío, ponme una publicidad en el email que estás enviando. ¿No? Entonces, es cuestión de ubicarlos también, porque todos de alguna manera tienen estos modelos, tenemos empresas que hacen dentro y dentro de la parte exportadora, está Promperú, Adex, Comer, entonces, es cuestión de ir y ver cómo uno quiere potenciarse dentro de estos temas, ¿no? Y dos puntitos que de repente no van por el lado de la publicidad como tal, pero que son importantísimos también manejar. Uno es la firma del correo, creo yo que es algo de lo que mucha gente no toma en cuenta, ¿no? Y el otro es tener nuestros correos con dominio propio. ¿No? O sea, estamos apuntando a un esquema de negocios donde queremos generar negocios como empresarios, buscar gente fuera, y no voy a estar manejándome con un correo, con mi cuenta de Hotmail, o de Gmail, o de Yahoo. Servicios muy buenos todos ellos, pero que le quitan seriedad a lo que como empresa queremos presentar. ¿No? O sea, imagínense como, imagínense tener su web en un sitio que se llame, a ver, Artesanías, a ver, un sitio allá, Joyería Alexis, ¿No? Y que está alojado dentro de un sitio que se llame tupaginagratis.com al slash Joyería Alexis. ¿Eso es serio? O sea, como empresa, tengo que buscar invertir, por lo menos tener una presencia decente, tener un sitio web en Joyería Alexis.com y generarme mis correos electrónicos con ese dominio. ¿No? Generarme mis correos electrónicos con un ventas arroba Joyería Alexis.com contacto arroba Joyería Alexis.com ¿No? Soporte, atención al cliente, sus mismos nombres con el nombre del dominio. ¿No? Por último, no es necesario para tener un dominio, comprarse el dominio, no es necesario tener la página web. ¿No? Porque una página web, por más que hay muchos servicios en línea actualmente, dicen, tu página web gratis en tres minutos, ok, o sea, en tres minutos podré configurar la página y la información que va adentro y las fotos y las fichas técnicas, eso no me demora tres minutos, o sea, tiene que haber toda una estrategia también para construir un sitio web, qué es lo que queremos lograr, ¿no? ¿No? Entonces, demora tiempo. Pero no porque no tenga la web, voy a dejar de comprarme un dominio. Estamos hablando de que un dominio cuesta 12 dólares al año, o sea, ¿cuánto es 12 dólares? Será 30 soles. O sea, 30 soles al año. Entre 12, estamos hablando, ¿qué? De 2 soles 50 al mes. O sea, puedo comprar el dominio, puedo tener ya mis correos incluso con mi dominio, ¿no? Mientras voy trabajando en la web, ¿no? A veces es complicado empaquetar todo para hacer una gran inversión, ¿no? Y hay que llevarla por partes. Entonces, ok, paso uno, cambiamos nuestros correos de Gmail, de Hotmail y pasémoslos a un correo con dominio propio. Que no necesariamente implica cambiar la plataforma, porque tanto Google como Yahoo permiten usar sus plataformas con dominios externos. ¿no? Entonces, es importantísimo. Y lo otro que les comentaba era el tema de la firma de correo. ¿No? Este, ¿cuántos de ustedes en sus correos tienen una firma? O sea, no simplemente poner saludos, Alexis, sino una firma realmente. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es básicamente poner la información, ¿no? Mandamos correos electrónicos todo el día. ¿no? Y nos comunicamos con decenas, centenas de personas y enviamos igual decenas, centenas de mensajes todo el día, todos los días. por qué no aprovechar esa firma, esa partecita de abajo del correo para poner también nuestra información. ¿no? Aquí dice John Smith, teléfono de contacto, email, lo clásico. Muchos llegamos hasta ahí nomás. ¿no? Siguiente línea, compra ahora en la tienda de eBay, en este momento la subasta actual es esto de acá. Estoy transmitiendo ya el mensaje. Esto mismo lo hubiera podido poner también un aviso de AdWords o un aviso de publicidad en Facebook, pero lo estoy transmitiendo en mis correos. ¿no? Por aquí, una variante, mis perfiles sociales. ¿no? Decirle a la gente, a través obviamente de esta parte de contenido, que ya tenemos nuestras páginas en Facebook, en Twitter, en YouTube, en lo que tengan, o que ya lanzaron el sitio web y acá abajo grandote nuestro nuevo sitio web está al aire, ¿no? Y es Alexis.com. Y bueno, esta que está un poquito más chiquita es básicamente con el mismo estilo, el estilo de las dos, pero mezclada en una. Y no necesariamente son intrusivas, ¿no? Pero permiten llegar con el mensaje a una firma con tu logo, grande, con el nombre. Es como tener el banner, es como ver los paneles, los tenemos ahí, los vamos mostrando, vamos fortaleciendo la marca, vamos dándonos a conocer, ¿no? Entonces, muy bien, felicitaciones a los que tienen las firmas, porque es algo que realmente no se explota mucho, ¿no? Y que hay que bajarlo y hay que aterrizarlo, hay que aterrizarlo bien. Acá. Bien. Y una última parte que no necesariamente es publicidad como tal, pagada, entendiéndola bajo el esquema de comprar un espacio en un sitio y ponerlo, pero sí, de alguna manera, es la inversión que se genera para generar contenidos y que estos contenidos aparezcan en otros sitios, ¿no? Y esto sí es totalmente transversal, ¿no? Y no solo hablamos de aparecer en un sitio web, sino también aparecer en plataformas sociales, cuando generamos un video y lo publicamos en sitios como YouTube o Vimeo, ¿no? Estamos generando contenido, estamos generando información. No necesariamente estoy pagando por una pauta publicitaria, ¿no? Que también lo podría hacer, pero voy generando información que después se puede viralizar, que después la puedo jalar incluso hacia mi sitio y tenerlo como parte del contenido de mi sitio, ¿no? En el mismo Twitter, cuando se genera la información dentro del, dentro del, de la sección de publicaciones, donde están los tweets y voy generando información y la voy publicando y la gente la va viendo y la va siguiendo, ¿no? Lo mismo, lo mismo con las plataformas como Facebook, ir publicando la información de repente generando algún tipo de interacción, un catálogo virtual dentro del mismo Facebook, un pequeño juego, una encuesta, ¿no? Y lo voy, y lo voy moviendo, voy moviendo el tema dentro del sitio, ¿no? Aparecer en sitios web, este es un artículo, pero tengo dos marcas bien grandotas ahí mostrándose, ¿no? Entonces, es forma de ir generando, compartiendo, compartiendo su experiencia, o sea, mucha gente de la que está acá, de la que viene a otros talleres, de los que van a los talleres en la noche, conocen mucho de su negocio, conocen mucho de su tema, ¿por qué no compartir parte de ese conocimiento, de esa experiencia y publicarlo en su web, que eso se replique en otros sitios que justamente están buscando contenidos de interés para generar tráfico, ¿no? Igual, le mencionaba un poco el tema también de los directorios, y en este caso en páginas amarillas, no es un directorio donde solo aparezca el nombre, teléfono y dirección, se puede poner catálogos de productos, como hemos visto también en Alibaba, compas, europeas, catálogos de productos, direcciones, mapas, fotos, videos, entonces se genera información, se genera contenido, ¿no? Y hay que explotarla bien, ¿no? Y así llegamos nuevamente a lo que estaba mencionando hace un rato, este esquema de, ok, hay acciones de publicidad, de presencia para generar tráfico desde el punto de vista digital, ¿no? Y hay acciones que complementan también desde la parte no digital, acciones de repente también presenciales desde el punto de vista de la publicidad un poco más tradicional, ¿no? Que deberían llevar uno a generar negocios, o sea, que los lleve a la puerta de mi empresa para generar los negocios, ¿no? O que los lleve hacia mi sitio donde van a encontrar mucha más información y un canal también para generar ese tipo de información, ¿no? Entonces, regresando nuevamente por acá, dentro de este esquema que les mencionaba, es un poco más genérico que el anterior, vemos pues que dentro de los aquí los verdecitos que son las partes digitales, la parte de marketing digital, social media, tema de lanzas estratégicas, es muy importante, ¿no? La publicidad, el email marketing y todo lo que podría ser también viralidad, se complementa justamente con todo este esquema tradicional de la publicidad con activaciones en puntos de venta, con la parte del empaque, con la parte de los envíos, con la parte de las cartas que se envían físicamente, ¿no? El mismo voz a voz y medios tradicionales para moverlo. Ahora prácticamente encontramos muchos servicios en línea, no hay que estar construyéndolos de cero ni demorarnos mucho en buscarlos, ¿no? Encontramos servicios como mencioné hace un rato que tienen una entrada free y después si alguien necesita algo más pro, más profesional, tendrá que pagar algo. Pero por ejemplo el que tenemos ahorita en pantalla, ¿no? Que es MailChimp, es toda una plataforma para manejar el esquema de comunicación vía correo electrónico, ¿no? bastante sencilla de usar y que te va a permitir justamente poder manejar distintos tipos de campañas, se llama así, cuando tú quieras comunicar algo acá, quieras comunicar algo por el otro lado, distintos mensajes, administrar la base de datos, entonces, hay herramientas tipo esta que estamos viendo acá, voy a poner otra, que permiten, digamos, que te dan el control para manejarlo, ¿no? Esto implica un poco lo que mencionó yo hace un momento al inicio, ok, que te den las herramientas gratis o que los servicios sean gratis no significa que no tengan costo para uno, porque hay que dedicarle a alguien tiempo, recursos para manejarlo, ¿no? A ver, vamos a ver mientras carga y por aquí también hay otra que es este, este es local, ¿no? Bueno, y va cargando, se llama EmailBrain también, ¿no? Y que más o menos manejan todo el mismo esquema, ¿no? Puedes crear la plantilla, la plantilla del correo, tener distintas plantillas y para cada tipo de usuario le haces llegar un mensaje en una plantilla distinta. Entonces, es cuestión de meterse, explorar y ver, pues, si hay los recursos como para manejarlo uno solo, de repente, muchas veces se puede usar estas herramientas pero se terceriza el servicio con alguien que esté dedicado netamente o experto en el manejo y se pueda manejar. Bueno, ahora sí, Leslie, creo que estamos en hora. estamos ya cinco minutos. Ok, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien más? Ok, bueno, acá, bueno, por mi parte, cualquier consulta adicional que tengan, ahí está mi correo electrónico, encantado de atenderlos, la presentación se va a subir en el sitio de PROMPERÚ y nada, muchas gracias por todo. Gracias. Gracias.